... Nunca antes ha habido tanta expectación por la visita de los reyes a Arco. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Madre mía, qué guapo es, me muero muerta. ¿La has pintado como si fuera, que pareciera, pues el cartón? 10.000 euros para dos cartones de huevo. Perdona, ¿esto es una obra de arte? No, no, yo estaba aquí descansando un momentito, pero ya me he hecho. Ah, ya te vas. Nos hemos llegado a un nivel de intercambio comercial de... Yo no sé quién ha inventado este tema, pero fue una buena inventación. ¿Esto es en serio? ¿El autobús que tiene usted detrás, le pregunto, el autobús que tiene usted detrás tiene una serie de mensajes que yo puedo llegar a compartir o no? Maradona, que es que el argentino estaba celebrando el sexto cumpleaños de su hijo y esto fue lo que pasó. ¡Ah! 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 ¿Qué fas? Es veurà si aclareix quin era el màxim responsable aleshores i qui va donar les ordres de com s'havia d'actuar als col·legues... ¿Pero qué estás diciendo tú? ...als col·legis electorals. ¡Colega, que yo soy del Puig, colega! Esos vecinos de Musquiz en Vizcaya pillaron infraganti, como han visto, a un pirómago. ¿Cómo has dicho? A un pirómago. A un pirómano. Me parto y me reparto. Sí que en la zona que os señalaba antes, la del fondo sur, ahí sí que no, que solo puede haber... Cuidado, cuidado. Tranquila, mujer. Tranquila. Mira aquí quin sevillanismo que ens ha posat. Home, a més tu tens un arte que, clar, no te l'acabes. No, jo tinc duende, cuida. Sí, duende. No t'equivokes. Cantant o tocant? Aaaah! Vale, un pitón. Adéu. I comencem els millors! Amb el número 10, calçotades calentes! Calçot dating en humor. ¿Eso qué? Ah, de calçots. Si te gustan los calçots, estás soltero y te gusta el humor, pues este es tu lugar. Se me han puesto los pelos como calçots. Esto es una pasada. Mira, aquí lo explica todo. Dice... Es una experiencia donde se mezcla el humor, la gastronomía y la conexión con solteros, que como tú desean hacer amigos y... ¿Quién sabe? De... de... Ah, vale, vale. Habrá juegos divertidos sobre los calçots. Está el calçot beso atrevimiento. Claro. El mortadelo con calçot. El calçot o prepucio, es decir que... Vale, vale, vale. Y cuidado que son solo 35 plazas. A alguno... Es impar. Claro. A alguno se va a tener que pelar su propio calçot. ¡Vamos! 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 La xarxa fort de Catalunya us ofereix aquest espai. La para Templeca. . ¡Bebebe! ¡Bebe! 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 ¡Me duele! ¡Bebe! ¡Ahí! En Nuevo Lloc, un público sin complejos. Vamos con la siguiente canción para Juani, venga. Sarangonga. ¿Eh? No, no, tú, 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 tú. Sarangonga. ¡Eso es! ¡Vamos arriba a España! ¡Venga! Yo vengo súper esperanzado, porque vengo y me encuentro con un tío profesional que se supone que sabe hacer las cosas. Una butifarrada es, pues, que se cuecen longanizas, ¿no? Butifarras. Ya veo. La cocina que tú haces, ¿cómo la valorarías del 0 a 10? 500.000. Es un desastre. No me escucha, no me responde, va de machito alfa. Atención, porque si ya sabemos lo que hacen de día, que es defender a los líderes independentistas. Andreu Bandeneide, que le veían en ese momento con la cantimplora, de noche, tiene un grupo de transmetal que se llama Vientos del Poder. ¿Por qué es el transmetal? Veanlo. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Andreu Bandeneide. Ahí están viendo y ahora va a aparecer efectivamente la guitarra, esa guitarra ya la verán en un primer plano. Este es el grupo transmetal de Andreu Bandeneide, el abogado de Oriol Junqueras y de Raúl Rumeva. En el buit, un repte viral nou, el God Challenger. A ver, venga. Que voy, ¿vale? Necesito concentración. Quedan dos minutos. Júgalo bien esto, eh. Ahí, tensión, tensión. Atención, que el hombre ese del estadio no llevaba zapatos a la cole. Enrique, ¿qué es allá? ¡Hala! ¡Adiós, adiós! Ho fas molt bé, eh? Es que me estáis moriendo nerviosa, yo. Es que me poneis nerviosa. Es que me poneis nerviosa. Sorrentito de agua. Buenas tardes a tothom. Buenas tardes, amics meus tots. Hableu es claro y con cojones. Tenéis que confeccionar un equipo con trempera, como la mía. Ya es bastante funeral el que aguantamos casi el domingo. Yo de verdad os lo digo, el día que yo sea presidente, no habrán tantos callapés, pero habrán más cojones. También os he de decir que el socio del español los tiene impuestos. El socio del español es valiente como yo, y el socio del español es macho como yo. Muchas gracias, visca el español. A tomar por el saco. Es un suspenso total. A quién le vas a agradecer ese premio que además recoges de manos de Amenábar, que fue la persona a la que produjiste sus primeras tres películas. Esa era una sorpresa que tenían pensado darme, pero ya la sé. Ups, spoiler. El malo malo de la isla mínima era el marqués. Villalobos no sé si lo ha visto, pero no sé si se ha enterado muy bien. Pero no lo digas, que la gente que no lo ha visto no lo sabe, hombre, por Dios. Indignante, totalmente indignante. Sobre los avantajes del mercado de invierno y toda una trama d'un entrenador portugués que l'acaben asesinant. Has explicat el final? Que l'acaben asesinant, no explicat el desenllaç. Sinopsis de Mario Vaquerizo. Hoy, el padrino. La ópera, saca los anteojos, le meten un tiro por ahí atrás... Pero no la mates. Si la mataron a una de ellas... Pero no cuentes al final. Cállate, por favor. Agustí Vila és el director de la pel·lícula 3055, el número de la placa de taxista que ell tenia quan feia taxista a Nova York. Sí, això és un misteri, que la pel·lícula ha de desvetllar al final, però... Havíem de parlar del Jurassic World. De què ha passat? Sempre que surt una entrega d'aquesta pel·lícula torna a haver-hi una febre pels dinosaures. Aquí veiem l'epatosaura, aquella escena... Aquest és el que es mor, pobre bèstia. Ai, no volia dir-ho, però bé, perdó. Sí, ara, ara! Ja és aquí el número 7. Trucades a l'atzar. Alguien del público nos presta su celular... Eso es. Y miramos a... pues eso, al azar, en el móvil... Hacemos un scroll... Y llamamos a quien sea y charlamos cinco minutos. Exacto. Qué cosas, qué inventos. Alguien quiere concursar. Allí, al fondo, hay un chaval... ¿Cómo era tu nombre, perdona? Eh... Alfredo. Alfredo, disculpa. Empezamos... al grano. Está bien, Alfredo. Estoy bien, sí. Momentos de gran emoción. ¿Diga? Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Hola... Sí. ¿Con quién hablamos? Sí, con María Ángeles. ¿Cuándo fue la última vez que le diste tu número de teléfono a un desconocido? ¿Qué coj... María Ángeles, ¿pero conoces a algún Alfredo? Sí. Ah, hablemos, hablemos. Era un poco tonto, pero no creo que... ¡Pum! Digo, ay, ya está aquí la guerra. ¿En qué te puedo ayudar? Quieres ser mamá. Ah, sí vas a ser mamá. Vamos a preguntar a las cartas. Sí vas a ser madre, sí te sale maternidad, ¿eh? ¿Sí? Y no tardarás mucho tiempo, ¿eh? Pues tú eres un mentiroso. ¿El qué? Pero espera, que la voy a confirmar, el embarazo. Te marca un embarazo, te dice que sí puedes quedar embarazada, pero también te dicen las cartas, amiga mía, y abre muy bien los ojos, que vas a padecer un cáncer. Estamos hinchados. Estamos hinchados. ¿Qué director español dirige la secuela de Jurassic World? Antonio... ¿Qué más? ¿Pan Antonio... ballena? Pues, no, 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 no... ¡No! ¡No! No, no, no! Y tú, bolete. ¡Venga ya! ¿Cómo se llama la piba esta, muy de mi apel? A ver, a ver, a ver, fíjate. Jolete, jolete, jolete... ¡Shh, a tu casa! ¿Quién va ser el tema principal de la pel·lícula Titánic, cantat per Céline Dion, el nom del títol? De la cançó, My Heart Will Go On. My Heart Will Go On. Això vol dir...? Que el meu cos em va aprendre pel sac. ¿Contra qué protege un tejido ignífugo? Contra... ¿Te protege del...? De l'agua. A dos quarts de tres. Que ningú es deixi enganyar. T'agraden els Kikos? El parit. Endavant, els Kikos, sisplau. Què esteu fent? Que això és una calamarsada, de Kikos. Cuidao! T'agraden els Kikos. Bueno, hay gente pató. A ver, mira. A ver, mira. ¿Qué dice? Ensóñanos. Qué asco das. Ni tronco. En esta carpa se realizaban los ensayos para esos certámenes, pero según los afectes... Ya que les son lapelleros afectados... Queda en el mogón de canta sangre, me lo comen. Ya que les son lapelleros afectados... Nunca jamás en la vida aguantarte un pedo. Pues si estás presentando un programa en directo, ¿qué haces? ¿Te lo tiras? Hombre, claro. Oh, claro, claro. Yo levanto un poco así la nalga y... No me tiro yo pedos en programas de televisión. Hombre, por favor. Lo que pasa es que tengo cuidado, porque enseguida nota si va a oler o no. Ya basta. I després farem un petit regal a la Pilar Rahola. Com estàs?Hola, molt bé. Portes un regal per la Pilar? Porto un regal per la Pilar, sí. Me l'ensenyes-ho? Sí. Quiero buscar una persona seria, normal, y también que no fume ni que beba. ¿Usted tiene pensión? Ni fuma ni bebe. Es que no. Tampoco. Beber no bebo. Algún cigarrito, sí. Ay, ay, ay. Pero bueno, eso se lo voy a quitar. A lo mejor el galletano solo fuma el típico cigarrito de después de... Por ejemplo. Después de comer. Sí, de comer. ¿Qué lugar Patrimonio de la Humanidad tardó 600 años en construirse? De estos cuatro. La Catedral de Burgos, el Acueducto de Segovia, la Alhambra de Granada o la Sagrada Familia de Gaudí. ¿La Sagrada Familia? Anda, no me fatidie. Hola, don Pepito. Oh... Para Xavi Martín lo de la cara sería lo de menos. Sí, sí. Él te diría... ¿Te puedes dar la vuelta? Verás su culo, verás su culo. Que no, que no. ¡Oh! ¡Oh! Uf, quin guany! No hi ha dret, ja comencem-no. Chitabitxos. Andrius, ¿qué quieres vivir? A la chata es seriosa. Bravo, bravo! ¡Ah! Urgencias, urgencias. A la Humanus Inc. al bar d'en Paquito. Primera parada, la Solana, Ciudad Real. Estás en zona nacional. Si no te gusta, vuelve por donde viniste. Vuelve por donde viniste. ¿Tú naciste en el año...? 66. En plena dictadura. Desde luego patirem molt. Había dictadura, pero ya no es lo que hablan de la dictadura. Yo lo poco que me acuerdo se vivía muy bien. Claro, claro. Para mí había libertad. Ahora es como cuando tenemos una dictadura. Ahora mismo estoy hecha un poco de lío. Es una española fronfana. Ha comido bien. Perfecto. A ver si ya ganamos. Vamos espabilándonos. ¿Espabilando o qué es? Espabilando, sí, espabilando España. Mare de Déu. Mare de Déu. En cara al sol hay días que por lo que sea no se pone, pero hay muchos días que lo ponemos seis, siete, ocho, diez veces. Bueno, maco, maco, perquè sí, sí, sí. Té, sona els acords. Em podràs seguir? Com? Va, que fan tard. Passeu, passeu. Va. Mare de Déu. De filigrana te voy a hacer una braga. De filigrana te voy a hacer una braga. De filigrana. De filigrana, pa que cuando te agaste te entren ganas. De filigrana, pa que cuando te agaste te entren ganas. Ho he fet molt bé. Ens agafen segur. Benvinguts a la informació. Aquests són els titulars del dia. Carles Puigdemont demanda WhatsApp perquè el corrector li canvia automàticament presos polítics per polítics presos. Asegura que l'aplicació s'ha programat des de Madrid. Des que oberba deixa Barcelona, milers de cotxes negres a l'atur circulen a la deriva sense conductor. Alguns automòbils demanen el moine als semàfors. I l'actor porno Nacho Vidal pregunta als independentistes què passaria amb el seu penis, que ocupa territori espanyol i català. Bona nit. Un pagès de Tarragona deixa perdre les collites perquè li fa molta por a les pantaucells. Prefereix arruïnar-se abans que veus cara a cara amb el ninot. Li vaig dir al meu cunyat que m'instal·lés un espantaosell al terreny i s'ha passat. És terrorífic. Sempre m'han fet por les pel·lícules de terror. Però jo jo que aquest espantaosell és pitjor. Aquest seria el retrat robot. Se'n diu robot, no? Seria aquest. I en tinc fotos al mòbil, també. Però, clar, sóc incapaç de mirar-les. Vull dir, em tremolo només de pensar-hi. Ja no puc ni dibuixar-lo quasi bé. Em cago, us ho juro. Estic acollonit. Ja he parlat les últimes mongetes que em quedaven ara, o canvio de feina, o li demano al meu cunyat que em tregui l'espantaosell d'allà. Però, clar, diu que li fa por, que li encomanat, que és culpa meva, vull dir, a sobre. El pagès tampoc descarta traslladar-se al camp de Lleida, on no es poden veure els espantaosells perquè està totalment envoltada per la boira. Els Estats Units permetran el matrimoni entre homòfobs. Els homòfobs reclamaven des de feia temps que el matrimoni entre homes deixés de ser un privilegi pel lobby gay. Ara, per fi, els homes que no són homosexuals en absolut i que, de fet, odien els homosexuals, podran fer vida en parella i celebrar l'odi que els uneix. En un futur, els homòfobs esperen poder adoptar nens i educar-los en l'homofòbia, perquè, ells insisteixen, no són gais en absolut. I ens acaba d'arribar una notícia d'última hora, plaga de cuques a les instal·lacions de TV3. La cadena no ha pogut confirmar si es tracta només de cuques o de paneroles o d'altres insectes fastigosos. Recomano als treballadors que alertin si en veuen. Jo no penso mirar, jo miraré el sostre. I això del sostre, què carai és? Sí, ara el temps, sí. A veure... Plaga d'insectes a Barcelona. Tots ells impulsats pel fort vent. Lleida, com sempre, totalment envoltada... Ei, què passa? Què està passant? On aneu? Em podeu dir què està passant? No. Ens acompanya una persona al públic, que porta un regal per la Pilar Rahola. Com estàs? Hola, molt bé. Portes un regal per la Pilar? Porto un regal per la Pilar, sí. Me l'ensenyes una? I tant. Ja. Oh, carai. Ostres, la Pilar, tu. Havia de ser la Pilar, eh? Ai, quan ho vegi... Ara heu estar dins dient... Oh, això és per mi? He's a joker. He just do what it feels. En cuarta posició, la dura vida d'Alfiraia. Cada cinco días cambiaba de pueblo. Este, en cada pueblo, una novia. Pues tampoco. ¿De qué dirías tú? Tú estabas entonces de churrero. Exactamente. ¿Este no ha mojado el churro? Tengo coche. Sí. Y me puedo acercar a Madrid, si quieres. Ah, pues cuando tú quieras. Yo te invito al chocolate. Bueno, yo pongo el churro. Esto se voy a venir. Esto que nadie se engañe. Vegem si en aquests moments podem tenir alguna informació més relacionada amb aquest accident. Vale, vale, vale. Escolteu-me, anaves... ¿Dónde vas? En menos de un mes, el próximo 23 de febrero, está citado Marta ante la Comisión de Investigación sobre Fraude Fiscal. Venga, hasta luego. Está cortado el paso a Francia por son por... Venga, un beso. La jornada acaba ballant, escoltant música tradicional catalana. Se para un momento. Bye, bye. No ha existido ningún proceso mental que ellas hayan tenido algún problema. Hasta luego, Luca. Sí, como dices, aquí en Madrid, la tormenta ha provocado inundaciones en algunos hospitales, como el Ramón y Cajal, o como el Apacete último han tenido que re... ¡Adiós! ¡Adiós! Aquesta pèrdua d'escons, que si es confirma serà de 10 a només 4. Clara Molins, hola. Hola, hola i adeu, adeu. Gràcies. Estarem atents, eh? Us mirarem. Sí, sí, ho tenim fet, això. Només ens queda... Me tiro, tío. Per tal de recollir mobiliari urbà diversos objectes que cabien a la calzada, algunes branques i molts arbres. Y... adiós que me voy por la otra vida. I arribem al número 3. Tenim pressa. ¿Eres viuda? No tengo hija. ¿Y tú? Yo soy viuda pero tengo cuatro soles de hijos. Mi amor, nieto... En su casa. Sí, todo en su casa. No hay problema. Perro no tiene. No, ni yo tampoco. Me gustan pero no quiero. No fuma. No, ni bebo. Ni yo tampoco. ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¿De dónde vas, Fittipaldi? Eres un fenómeno. Eres un fenómeno. No corras tanto. Una cosa, vas demasiado deprisa. Sí, porque... Después de 33 años... Estás que no puedes, claro. Claro, consigo. Es que hace un mes que no zumo. No, no, si te entiendo, ¿eh? ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Pero espérate, Antonio, por favor! El mejor. El mejor. Sin ningún lugar a dudas. El mejor. La data que els de l'AVE va... La data que... que els AVE, de l'àrea metropolitana, continua filtrant, arran dels atacs. Atacs. És el de la garrofa. Atacs. Però el facultatiu ha dit que ell... que ell mai va presentar... per incentivar... la... incentivar... la... incentivar... la... no, un altre tema. Estava convençuda... que ell... en una xinesa... a 500 quilòmetres... seves... va sacsejar... unes... qual... unes... va sacsejar... on se celebrarà... amb voluntat... amb voluntat... la unit... la unit... la... ja sortirà. Un sofisticadíssim sistema. En segona posició, el fan número 1, de José Mota. Mi hijo te adora. Me he metido en Amazon a buscar cosas tuyas para regalarle a mi hijo. Y he encontrado... el show de José Mota, la hora de José Mota, el especial... de Nochevieja... de José Mota. Y Amazon... me ha recomendado... también... comprarme una pistola. Ja, 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 ja. Última parada. Luis, soy tu tío Jonathan. Hemos llegado. Hogar, dulce hogar. Eres Luis, supongo. ¿Qué tal tu viaje? Esta vieja loca es mi vecina. Esta casa... es muy, muy antigua. Era de otro bujo. Muy malvado. Verás que las cosas son muy diferentes por aquí. ¿Le has contado todo a Luis? Bueno, no todo. Aquí estás a salvo. Porfa, enséñame. Porfa, porfa. Está bien. Tú lo has querido. Puedo darte los mejores libros. Enseñarte los mejores conjuros. Pero hay un 1% que depende de ti. He conocido a una chica y a los dos nos gusta viajar, el cine... Compartimos aficiones. El punto ese de que es como sociológico nos lo han dicho a veces, pero queda como muy flipado decirlo nosotros. Desde los 18, que me fui de casa a mis padres, no tengo tele. Ha sido sin intención. Queríamos hacer unos vídeos de coña y ya está. Este verano, por ejemplo, he ido a un festival de música y no había estado nunca en ninguno, tío, porque a mi ex no le molaba ese rollo. Ese hombre que de repente descubro una nueva vida, y sobre todo es que nota mucho eso en las redes sociales. Cada día hay un selfie, siete stories, una foto con gafas de sol en una terra... Siempre, de repente tienen novia y no vuelves a verlo en las redes sociales. Pero si mañana lo dejan, ahí lo tendrás. Aquest dimecres, pantomim a full a l'APM. I per fi, amb el número 1, el millor dels millors, internet està fent molt de mal. ¡Aplausos! Ya llevo un montón de tiempo esperándote y llegas tarde a la consulta hoy. Vienes de vez en cuando y sin avisar porque tienes un dolor plantar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya sabes que no soy un callista más, que soy un bólogo profesional y hay que tratar la causa del problema. No quieres que yo te haga unas plantillas porque son duras y rígidas y eso es lo que dice Doctor Bugue. Despacito, yo te lo voy a explicar muy despacito, tú necesitas pisar mejorcito para que no sufra más tu cuerpecito. Despacito, te des la mina y te freso despacito, pero sabes que en un mesecito tus durezas van a ir a peorcito. Para los viejos esto nos viene bien porque así espabilamos un poco. Señor Casado, le voy a hacer una pregunta. Si usted... me queda en blanco. Señor Casado, si viviera en un país en guerra, ¿se subiría en un barco para escapar de ella? En tres, en dos, en uno... ¡Tiempo! Sí... no. Qué pregunta más complicada. Les vamos a contar otra historia, también tremenda, que ocurre... No, no nos vamos a ir. ¡Volviendo loca! ¿Qué piden? Ser joven, tropecientos años de experiencia... Obra, no sé si se escucha en casa, ¿eh? Pero habrá que adecuarlo normativamente... Porque se adecúe... Y pum pum, y pum pum... Este no... Cuidado, cuidado. ¿Cuántos? 1.502 euros. Seguimos 7. Para los 100.000. Otro más. Para los 100.000. ¡Basta ya! La actuación, en este caso, de Lucía Suiga... ¡Parten! Que mi madre siga con la manita. Que cinco... Cuatro champions. Que siga seis... Y... Y... Seis años. Tengo tres piscinas. Me dijeron de un programa que tenemos una persona minutando este programa para sacar las partes buenas. Pero el programa entero es buenísimo, ¿eh? Estamos esperando el regalo de Navidad, compañeros. Brindamos contigo, con ese vino. Despacito, yo te lo voy a explicar muy despacito.